Este fin de cursos premia el esfuerzo con Un regalo de Juli Cepeda Juguetería Donde tenemos las novedades del momento que tus hijos quieren Batman, Spiderman, Creo, Madagascar, Barbie, Micronito Y bicicletas para niños de 2 a 11 años con 20% de descuento El premio a todos sus logros está en Juli Cepeda Juguetería